Hoy hemos sido realmente shockeados por una noticia que no la esperábamos, muy dura, muy muy dura. El consejo de nuestro partido ha decidido hasta tanto se aclaren, suspender al ingeniero López, entonces apartarlo del cargo y se va a mandar al órgano correspondiente del partido, por supuesto. Nosotros no vamos a avalar ningún hecho de corrupción, estamos expectantes, hemos convocado al Congreso, vamos a convocar a todas las juntas departamentales porque creo que el tema lo amerita. Creo que debe hablar la justicia, pero la decisión que tomó el consejo es dándole crédito a las noticias que hemos recibido hoy con respecto a esto. El ingeniero López ha sido parte del gobierno de nuestra presidenta, de nuestro presidente, y ha tenido a su cargo un órgano muy muy importante con el que se ha relacionado con absolutamente todas las provincias en función de las políticas que tenían al respecto el doctor Kirchner o la doctora Fernández. Es una noticia de alto impacto, pero a partir de ahí las decisiones personales que cada uno tome en función a su conducta no nos podemos hacer responsables. Lo que sí quiero que quede claro, que no lo vamos a avalar, que no vamos a acompañar como no lo hicimos nunca con ningún hecho de corrupción. Gracias por ver el video.